¿Quién era Javier Urango Herrera alias Chelli? Perteneció a la banda de delincuencia a los urabeños, muchas veces se le señaló como segundo al mando. Fue cabecilla del reducto de la banda Los Nevados que comandaban los hermanos Mejía Múnera, conocido como Los Mellizos, en el departamento del Cesar y fue quien organizó una vez la fuga de uno de ellos. Urango registraba 11 órdenes de captura por narcotráfico, homicidio, delitos de lesa humanidad y fuga de presos. El 22 de enero de 2008 fue capturado por la policía en el municipio de Pairita Cesar y recluido en la cárcel de Valledupar. De allí se fugó el 11 de marzo del mismo año y luego fue recapturado en mayo de 2010 en Venezuela. Además perteneció al Frente de Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas que delinquían en el norte del país. La Policía Nacional informó este martes que alias Chelli no habría tenido un plan preparado para fugarse y que más bien actuó porque se le presentó la ocasión de intentar escapar de la vigilancia del INPEC. Me reportó el CTI y la policía que hubo un intento de fuga en un traslado que se le estaba haciendo a esta persona hacia la ciudad de Bogotá. Personal de la Fuerza Pública hizo operativos en los barrios Marego y El Páramo que colindan con las mallas de la seguridad del aeropuerto Alfonso López en busca de ubicar posibles colaboradores de Chelli que quisieron participar en la fuga. Pero las autoridades confirmaron que el convicto actuó de forma individual.